Hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal yo soy el señor youtube y en esta ocasión pues traigo un video completamente sencillo pero lo subo de apoyo para todas aquellas personas que luego les cuesta trabajo quitar un programa y me refiero a quitar un programa porque luego hay veces en las que los programas son difíciles de arrancar de la computadora entonces si tu te vas aquí a tu inicio y te vas aquí a configuración aquí donde esta la configuración ahí te vas ahora pues aquí a sistema para los que tienen windows 10 luego te vas a aplicaciones y características y bueno pues aquí te van a cargar todos los programas que están aquí no puede arrancarse o no se puede desinstalar correctamente de aquí que vamos a hacer por ejemplo este de mensajes de skype bueno ese está ahí no lo voy a mover yo de hecho aquí ya no tengo programas que quitar que retirar si pero en el caso de que tú tengas un programa que te esté costando trabajo bien vamos a salir de configuración y nos vamos a ir al panel de control si panel de control igual aquí lo pueden escribir le ponen panel de control y les va a abrir esta ventana de panel de control y nos vamos a ir aquí donde dice programas si aquí es donde dice programas y características y aquí les van a aparecer todos los programas que les salieron en la configuración solamente que aquí pues obviamente les tiene que quitar el programa entonces como lo van a quitar ustedes pues obviamente por ejemplo este no un ejemplo le picamos aquí nos pone aquí lo que es el nombre del mismo si su página si es que tiene página la versión del producto y bueno nada más le damos a dar en clic derecho y le vamos a dar en desinstalar y tiene que desinstalarles el programa de aquí si el programa no se arranca debidamente entonces es porque su programa está vinculado con algún virus que esté obstruyendo de acuerdo entonces cuando ustedes hayan desinstalado el programa se van a ir a equipo van a ir a su disco C porque ahí es donde se almacena ahí es donde se almacenan sus programas van a darle en archivos de programa aquí y tienen que arrancar la carpeta si por ejemplo si yo borre bandicam desde la configuración o desde el panel de control les va a dejar una carpetita como esta si porque porque son digamos que los archivos temporales o los archivos basura que están quedando atrapados ahí entonces ustedes nada más pues borran la carpeta y listo aquí en su disco luego hay una carpeta que es creo que no sé si es program data creo que sí donde luego a veces miren por ejemplo esta carpeta de Mozilla si que se quedó aquí atrapada o sea esta carpeta tiene aquí pues otra carpeta entonces esto esto no sirve entonces lo van a quitar si porque son carpetas que están obstruyendo la computadora y que les están quedando ahí pues como residuos de basura de Windows nada más van van ustedes nada más a eliminar las carpetas de programas que hayan ustedes retirado si no vayan a querer borrar otra porque si no van a dañar la computadora de acuerdo bueno pues más que nada era eso chicos y bueno pues más que nada era eso mostrarles que si algún programa no se les arranca pues también sugiero que tengan ustedes algún antivirus por ejemplo pues yo limpio mi computadora con Windows Defender pues ya que es el mejor si ya que pues es el el que tiene por predeterminado el sistema y pues nada más le dan aquí en examinar y listo de acuerdo pues chicos este nada más era un video rápido nada más era para eso no olviden ustedes suscribirse al canal darle like comentar y compartir nos vemos en otro video más yo soy el señor youtube hasta luego